Tomar posiciones por favor Con ustedes, Valentina Roth Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya No hay más dolor Ahora sí Vuelvo a traer yo Pero me acuerdo de ti Y yo también quiero dejar Pero me acuerdo de ti Y se me descarra la mar Pero me acuerdo de ti Y se borra mis orillas Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se anetriza Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Impresionante, Valentina Roth Sin topencho Cristina Aguilera Impresionante, de verdad Yo decía, qué difícil lo que están haciendo Muy bien, vayan a descansar por favor A tomar posiciones de inmediato Yanela Marengo, vuelo de experto Mucha suerte, ¿ah? Hola Darwin, ¿cómo estás? Una tremenda noche hoy día Hoy estamos románticos Todo Chile está romántico Con una gran sintonía En fiebre de baile El jurado Incluso el jurado romántico